¿Qué tal? Buenos días ahí, aquí ya, buenas tardes. Sí, la verdad que está nevando bastante, muy bonito está Madrid hoy. Y nada, aquí estamos bien, gracias a Dios, de salud, y bueno, ahí vamos, luchando. Y hace muchísimo frío aquí hoy. Pues nada, muchas felicidades para ustedes, feliz Reyes, feliz Año Nuevo, feliz todo, y mucha bendición, y nada. Aquí estamos, en Madrid, siempre, esperando, a ver cuándo llegan, espero que pronto. Y nada, un abrazo muy grande a Sergio. Espero que pronto estén por aquí, y saben que tienen todo el apoyo nuestro, y aquí tienen su casa, para lo que necesiten. Pues mira, yo agradecerte mucho que siempre te acordás de nosotros, y más un día como hoy, que es un día muy especial, que estamos nosotros tan lejos de nuestra tierra y de nuestra familia. Gracias a ti, gracias a Mari, que siempre se acuerdan de nosotros, siempre nos están mandando mensajes, y eso es muy bonito. Y le agradezco mucho, yo también le agradezco mucho que usted me hayan ofrecido su amistad. Y nada, decirte que, bueno, que disfrute a tu familia, a tus hermanos, a tu madre, porque el día que esté aquí, le vas a echar mucho de menos. Y disfruta a tus amigos que tienes ahí. Y nada, y qué decirte, mucha bendición, mucha suerte. Y nada, sabes que aquí tenés un amigo, tenés mi casa. Te vamos a recibir a ti, a Mari, con los brazos abiertos, y sabes que en todo lo que yo te pueda ayudar, pues puedes contar conmigo. Y nuevamente te digo mil gracias por tu amistad y por siempre acordarte de mí. Y gracias, no me voy a cansar de decirle gracias, ¿vale? Porque unas palabras, un mensaje, dice mucho de una persona, ¿sabes? Y siempre te estás acordando de nosotros, y eso hay que valorar mucho. Bueno, que lo pases bien, no bebas mucho. Un abrazo, Sergio. Y mucha, mucha felicidad, que lo pases bien, ¿eh? Y disfruta a tu familia, que eso es lo más importante, hermano, la familia. Y tú que puedes, estás ahí, pues disfruta. Madre mía, mira cómo está esto. La camioneta mía está, no lo puedo ni quitar. He venido para ir a trabajar y mira, es imposible. Mira cómo está esto. Madre mía, no puede faltar el matecito. Joder. Esto sí que es frío y no joda. Vean todos los árboles caídos. Cómo están los coches. Joder.